Saludos queridos, soy Cara, emisaria pleyadiana de las Fuerzas Ligeras Galácticas, y hace poco tomé una nueva posición en el Consejo Superior de la Tierra. Ahora estoy aún más directamente involucrada con la ascensión de tu planeta. También estoy trabajando con el Comandante Ashtar. Estoy feliz de estar de vuelta y compartir algo sobre su progreso con respecto a la transición a una nueva tierra. Los habitantes de la Madre Tierra están experimentando factores ambientales positivos y negativos a nivel mundial. Estos eventos no son casuales y están relacionados con las energías que vienen del cosmos. Todo lo que lleva a algún tipo de frecuencias negativas sale a la superficie. Esto también aplica para los humanos. No puedes quedarte con las mismas frecuencias que tenías hace un año. Ya no te funcionan. Si no aceleras a cambiar el medio ambiente en tu mundo, entonces esto puede hacer que algunos humanos abandonen sus cuerpos físicos o se comporten de forma extraña, como repetir sus tareas diarias demasiadas veces. Básicamente no pueden comprender los cambios espirituales que están surgiendo a su alrededor, porque todavía están atrapados en comportamientos de la tercera dimensión. Esto solo puede cambiar cuando te abres a las altas frecuencias. Has estado acostumbrado a vibrar en las bajas frecuencias de la tercera dimensión, que hasta ahora ha sido una prisión del alma para muchos seres galácticos evolucionados que se ofrecieron como voluntarios para estar en la tierra y llevar a la humanidad a la luz. Desafortunadamente, como ya sabes, se quedaron atrapados por no recordar quiénes son. La parte más importante para cada alma es reconocer que eres algo más importante que un cuerpo físico y que tienes la esencia de Dios dentro de ti. Los seres humanos que aún están en la etapa inicial de su evolución están reaccionando a la luz, haciendo acciones repetidas o actuando de forma extraña. Todo esto va a pasar finalmente para aquellos que son capaces y listos para dar el siguiente paso en su viaje espiritual. Por favor, no te preocupes demasiado y permítete seguir el camino, sea lo que sea adecuado para ti. Nadie puede ser forzado a una nueva forma de pensar o a dar un salto de fe, a menos que la persona quiera experimentar cosas nuevas en su proceso de iluminación. El cosmos está habitado por incontables civilizaciones galácticas. Cada uno emana una etapa distinta de su progresión. Solo sigue a tu corazón en lo que tiene sentido para ti y no trates de alcanzar a los demás. En este momento todavía están en una etapa infantil como civilización y está bien estar ahí. Van a seguir evolucionando, a pesar de que la oscuridad quiere destruir cualquier cosa que sea positiva en su camino. Cada día en tu realidad hay un enfoque solo en las historias negativas. Por favor, cree que hay más cosas positivas sucediendo en tu mundo que negativas. Nadie habla de los buenos incidentes. Es importante seguir la divina gracia y confiar en que siempre están protegidos y amados, y confiar en que siempre están protegidos y son amados por sus hermanos y hermanas galácticos, a pesar de las falsas apariencias. Las entidades oscuras solo crean caos y confusión. Sus comportamientos están siendo revelados por energías negativas. La estratosfera magnética de su planeta se reequilibra naturalmente por altas frecuencias para mantener estable a la madre tierra. Las fuerzas ligeras galácticas están constantemente monitoreando la situación desde el espacio. Por favor, mantén tu compostura y quédate siempre en el ahora. Concéntrate en elevar tus vibraciones haciendo meditaciones silenciosas diarias, y no des ninguna oportunidad para que nadie te menosprecie. La Matrix es solo una ilusión que fue creada por la oscuridad para distraerte de la verdad. La luz ganará y traerá una tan esperada paz y armonía para la humanidad. Soy Kara, embajadora de las fuerzas de luz galácticas. Soy Kara, embajadora de las fuerzas de luz galácticas. Gracias.